la primera vez que yo vi al escorpión dorado fue en un vídeo salió con wherever en donde wherever estaba agradeciéndole a sus 300 suscriptores si no más recuerdo el escorpión bueno alex que no había participado en un vídeo de su hermano participa en este vídeo como para molestar a gabriel no gabriel está diciendo gracias a a xpania a zorla por por este suscribirse y entonces entra el escorpión y le empieza a decir no pero gracias de que lo primero que pensé cuando cuando vi al escorpión dorado fue efectivamente que era el hermano de gabriel que era alex y como alex en ese entonces trabajaba en la televisión en un programa que hacía como reportajes de famosos y yo creo que en ese momento alex para no mostrar que era hermano de gabriel pues usó esta máscara y creo que sin querer se convirtió en un personaje que ni siquiera el mismo alex imaginaba el éxito que iba a tener muchas gracias a todos los suscriptores gracias gracias de verdad por estar comentando por esta recuerdo que cuando trabajaba en irreverente ve el escorpión dorado hizo un vídeo en donde decía que yo era el vivo de youtube eso me dio pues mucha mucha gracia no porque utilizó un vídeo en donde yo salía en una serie en una serie que se trata de cuatro amigos que son gays y que vivían juntos entonces el escorpión pues tomó un fragmento de ese de ese vídeo donde estoy joteando y dijo bueno pues tato le encanta este ya sabes toda la cosa toda la cosa que dijo y me dio mucha risa porque pues si es cierto no pero pero lo dijo de una forma tan tan no sé tan chistosa tan tan cagada que pues a mí me ve mucha risa de que mucha gente a veces piensa que si no nos ofendemos que si no nos molestamos porque no es la primera o sea no es la no fue la única vez con la que participé con escorpión dorado he salido en algunas otras ocasiones y la verdad es que escorpión si es es pesado o sea así no 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 trata tan muy muy bonito que digamos no si es una es una persona que te ofende que te chinga pero no sé creo que es parte de de lo que le da ese poder la máscara y del cariño que le tenemos no solamente los youtubers sino también la gente que que lo ve lo que pensé al verlo fue que era una expresión entre hermanos en donde álex y gabriel siempre se han llevado medio pesado entonces pues álex no era álex en ese momento era el escorpión era un nuevo personaje que que podía tener esta facilidad de chingar a su hermano con la máscara y pues me dio mucha risa la verdad es que recuerdo muy bien que estábamos viendo ese vídeo en mi casa unos amigos de youtube y yo y nos reímos mucho porque sabíamos nosotros que era que era álex ya lo conocíamos sabíamos que era el hermano de gabriel pero si nos dio mucha risa ese ingenio que tuvo para ponerse la máscara y poder tener ese súper poder no de ofender y de chingar a todo mundo y bueno ya próximamente estaré sacando más vídeos ya tengo de uno que te están viendo mira es increíble el fenómeno que causado álex porque como te decía hace rato puede hablar con un famoso o puede hablar con alguien de la calle o con políticos o no sé la verdad es que a lo largo de todo este tiempo que ha construido su carrera creo que álex ha sido muy fiel al personaje ha sido una persona que ha construido ese personaje desde el principio con con los objetivos muy claros de quién era el escorpión qué es lo que iba a ser cómo es que nace cómo es que habla y la ventaja es que creo que álex encontró una forma de comunicación una forma de hablarle a un público que nadie le hablaba creo que como muchos álex es pionero de una nueva forma de comunicación en nuestro país en donde gracias al internet podemos tener esa libertad de ser como como somos sin sin realmente un filtro y creo que álex explotó perfectamente creo que encontró la forma en cómo poder ser pues no sé grosero digámoslo sí porque es muy grosero escorpión pero creo que es parte de la idiosincrasia de nosotros del mexicano creo que todos somos un escorpión dorado por dentro creo que todos tenemos un poquito del escorpión dorado en nuestras personas porque de vez en cuando echamos una que otra maldición la ventaja es que el escorpión no tiene esos filtros no creo que el único filtro que tiene es la máscara gracias a la máscara puede decir y hacer un montón de cosas como como el clark kent y el superman álex consiguió que en nuestro país la gente adoptará a este personaje como un personaje ya de la cultura de la cultura mexicana la magia que logra el escorpión es que puede mandar a la cualquier persona en la calle y nadie le va a decir chinga tu madre le va a decir jajaja tienes razón eso es algo increíble porque la gente ya sabe cómo se escorpió si alguien no sabe cómo es creo que la misma esencia creo que él inclusive está la máscara la forma en cómo habla y seas ese tonito hace que suene chistoso es una forma diferente el acento no sé el tono creo que eso es lo que hace que te pueda aumentar la madre que tú no te enojes vaya usted con su jefa y moléstela lo que más me gusta del escorpión es que a lo largo de todo este tiempo ha sabido reinventarse sacar diferentes máscaras que representan diferentes momentos del escorpión creo que eso es algo increíble la máscara es algo que me encanta creo que imagínate a mí me ha tocado ir a muchos lugares por la república inclusive fuera de la república y veo máscaras no que son piratas verdad pero las únicas máscaras ya sabemos dónde las podemos encontrar que increíble que hasta la gente le guste la máscara para poder hacer su propia versión y bueno creo que alex le atinó perfectamente a eso mezcló el algo tan mexicano como es la lucha libre en la onda de traer una máscara y esa picardía que tenemos los mexicanos entonces creo que hizo un match perfecto y es lo que a mí más me gusta realmente disfruto mucho el personaje cuando está hablando cuando se está expresando te digo creo que todos tenemos un escorpión dorado lo que le podría decir al escorpión dorado yo tato es gracias gracias por en algún punto incluirme dentro de toda esta historia de lo que él ha hecho porque veo con la gente con la gente con la que sale el escorpión políticos actores actores muy importantes en méxico otros youtubers súper fuertes y en algún punto yo estuve ahí con él en algún punto fui partícipe de todas sus aventuras y creo que eso es algo que yo quiero decirle gracias gracias por por haber abierto brecha a esta nueva generación de comunicadores y por por ser pionero de una nueva forma de comunicación porque no solamente es lo que el escorpión hace actualmente es lo que el escorpión ha construido ha construido un caminito por en donde pueden pasar otras personas que tienen talento y que tienen algo que contar no 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 no